Amigos, pesca de mi hermano, mi hermano acaba de pescar algo grandote. Vean, 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 amigos. Vean, vean, amigos. Gracias. Esto me compreste con una comidita. Para el sudado. Héctor va a echar el pescadito al caldo, vean. Uy, ese pescadito se mira pero sabrosísimo. Vean, no tiene cola, ¿sí ven? Ella ya le cortaron la cola y ya se le sanó otra vez. Uy, no, esa está muy grande. Bueno, amigos de la pesca, estamos aquí en la reina del Kamoa. Vean esa finca tan, pero tan bonita que le pertenece a Héctor. Vean, ya llevamos las joyas, ya nos vamos de pesca. Ajá, este es nuestro segundo día de pesca, amigos. Entonces ya nos vamos, ya nos vamos, amigos. Cierro la puerta para que no metan la gallina, ¿cierto? Vamos a ir a echar un día entero de pesca. Por eso llevamos las joyas, llevamos el mercado, llevamos todo, amigos. Así que quédense atentos porque este día de pesca apenas está empezando. Vean, amigos, allá en el fondo se mira el río en el que vamos a pescar. Pesca, 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 pesca. pesca 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 pero no está tan grande pesca 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 amigos pues cada vez que no pareciera estar tan grande no está pequeñita la pequeñita está pequeñita está pequeñita vean amigos pesca una palometa pequeñita acabo de coger yo creo que la vamos a soltar porque está muy pequeño en llama como aquí para sacarla vean amigos hoy viene la palometa está como pequeña cierto amigos igual le íbamos a soltar amigos porque estaba muy pequeña la idea que una más grandecita amigos que no le vaya a contar a las otras de que estamos acá porque está afilando bueno está afilando bueno pesca 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 amigos pesca mi hermano acaba de enganchar una grande pesca 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 vamos viejo vamos pesca 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 vamos viejo vamos bien amigos va a recoger mi caña rapidito mi caña rapidito se puso buena la pesca amigos se puso buena la pesca 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 está grande es que hay una palera amigos y a veces también uno trayendo otra pequeñita no toca soltar la amigos hoy están saliendo pequeñas en el vídeo anterior sacamos unas grandotas y me hicimos una pata y asado si la cosa roba vean amigos una palometica bueno amigos mi hermano va a soltar la palometa que estamos tratando de llevar solo las grandes la soltó que echó buena cara entonces amigos quédense atentos estamos haciendo una pesca muy bacana esta es la segunda parte del vídeo de la semana que pasó ahorita les vamos a mostrar un compartir bien bonito que vamos a hacer la finca vamos a hacer un asado y nada hoy vamos a tratar de pescar unas palometas para hacernos un buen caldo la pesca de palometas así amigos de paciencia de intentarle varios días que vamos a ver si podemos sacar unas palometas bien grandotas pero por ahí está héctor allá está mi hermano héctor desde el vídeo anterior no pesca ni una palometa vamos a ver si en este vídeo si pesca uno ya se le han ido dos porque el nylon está podrido el nylon está podrido en este vídeo si pesca pesca amigos pesca héctor pesca héctor pesca héctor pesca héctor pesca héctor vamos don héctor vamos don héctor hijo de madre no no diga eso don héctor vas a salir de una ui no si está buena la congola viejo no no haga que yo la intento a caracas no haga le siga grabando o héctor yo no sé la sostengo y me pasa la congola eso y honesto se compuso el almuerzo y honesto lo felicito ver a pesca vamos a hacer un caldo de palometa hoy héctor caldo con yuca papita ya amigos estamos pescando así un nylon delgado de carnao maíz lo lanzamos un plomo bien pequeñito ahorita les muestro y así es como estamos pescando amigos ya le mostramos la palometa que sacó esto vean amigos esa palometa está que cogió héctor buenísima buenísima oiga este pelito se pone más delgaitico con el artiche hermano pesca 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 amigos está grandísimo esa palometa amigos pesca 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 es como la caló modelo a la que no me entreguen los palos de allá la estoy forzando harto amigos porque es que muchas veces con la caña uno no las fuerza y se sueltan fácil vean amigos ahí viene pesca 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 hay pesca pesca amigos pesca agarrar una palometa con la caña amigos vamos a ver vamos a ver gusta grandísima la verdad sí está re grande se siente pesada pesada sí está grande creo que le acaban de quitar el trono le voy ganando el tor pesca amigos pesca 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 hay pesca uuuh está grande cierto está muy grande esa palometa está buena viejo lo logró la atacó cogí la palometa monstruo amigos oiga sí de verdad está re grande amigo la palometa si vieron ese salto que pegó por los aires bueno amigos la pesca de palometas está muy buena está violenta pesca amigos pesca Héctor pesca Héctor acaba de agarrar una palometa bien grandota amigos pesca 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 vamos Héctor vamos Héctor vean eso amigos hoy sí es el día Héctor ajá sí señor vean amigos está como pequeña no está grande sí está grande vean amigos una pesquita más de un Héctor no está grande no está buena Héctor está buena esa ya pasa del pataconómetro vean amigos ahí mi hermano le va a ayudar a Héctor a sacar la palometa estamos un poquito enredados uy pesca amigos buena Juan Héctor buena ahora sí ahora sí se compuso el almuerzo mañana es el día mío sí 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 vean amigos esta es la segunda parte del video de la semana que pasó ya saben que si de pronto ustedes desean apoyarnos comprando nuestra lina de ropa lo pueden hacer vean amigos tenemos diseños muy bonitos el diseño del coporo para mayor información el número que aparece en pantalla amigos si desean de pronto apoyarnos comprando una camisa un jersey de pesca listo pesca 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 amigos pesca de mi hermano pesca de mi hermano pesca amigos pesca de mi hermano pesca de mi hermano estoy recogiendo la caña para no real no la vayas a Arif porque qué hace ya amigos pesca de mi hermano pesca de mi hermano pesca de mi hermano vamos viejo vamos vamos parece que agarró una palometa grande está grande o estaba bien pequeno呢 viejo está grandecita pareciera bueno vamos a ver bueno amigos vean a mi hermano agarró otra palometa uy no está bueno ¿está grande? ¿está grande? véanla véanla ¿sí? todos están agarrando palometas amigos está una locura la pesca de palometas véan súbala vamos 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 ay mucha palometota viejo es que estoy lejos uy pesca pesca amigos vean esa palometa tan bella, vean por allá los parceros también agarraron una la congola, la congola, la congola vean amigos por allá en la playa la gente también está pescando ya la pasamos, ya la pasamos bueno he vuelto pesca, 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 pesca pesca amigos, pesca, 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 acabo de coger otra palometa pesca amigos, pesca, 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 pesca vean amigos, esa no está tan tan grande, creo que no está tan grande cuando les tira maíz y alborotan hartísimo, pesca amigos, pesca, vean ah esa está pequeña viejo, vean amigos, acaba de caer una palometica pequeña ya la vamos a soltar, vean, ah si está re pequeña, vamos a soltarla pesca, pesca, pesca pesca, pesca esa aguanta, esa aguanta, pero como ya hemos acabado dos grandes vamos a soltar esta pequeña, ya se ha caído una otra amigos pues vea alaa hágale a la vela, uy está grande, uy uy, esa belleza esa si está grande bueno amigos, se fue la liberación recuerden amigos, que es bueno liberar peces de vez en cuando para que ellos se sigan reproduciendo para que no se aca de las peces lo bueno, se fué, buen viejo por la liberación y esa pesca ya estamos aquí en este hermoso río aquí tenemos jaboneto listo amigos vamos a seguir pescando esto es lo que llaman esto es lo que llaman un cebadero amigos vean esto les echa maíz les echa, les echa siempre que venimos traemos 10 kilos de maíz y se los echamos todos al agua amigos para que agarra una ah si Ana ya agarra una entonces cuando uno les tira maíz amigos ellas se acostumbran a venir a comer al mismo sitio entonces nosotros todos los años venimos a este sitio y les echamos maíz entonces no solamente garantiza que nosotros pesquemos sino todas las gentes que lleguen por ahí amigos pesca pesca nos cambiamos de sitio creo que agarré un chorrosco un icuro como de 70 kilos vamos a ver es que es pesca 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 vean un icuro amigos caro un icurito vean amigos para el caldo vean amigos nos vamos a llevar este icurito para el caldo nos cambiamos de sitio estamos tratando de buscar los yamuses ahora amigos queremos sacar un yamú Héctor dijo que por aquí sale el yamú y también sale cachama a veces ¿no? entonces vamos a ver amigos pesca amigos pesca mi hermano vean amigos parece que mi hermano enganchó algo pero está raro no se sabe que es ¿será un yamú? no un yamú pequeño es una palometa pero creo que es que aquí ¿sí? bueno amigos no sabemos que es lo que agarró mi hermano puede ser es una palometa ¿sí una palometa? ah sí vean amigos mi hermano agarró una palometa los cambiamos de sitio vean amigos estamos buscando los yamuses y las cachamas amigos está bonita viejo está buena esa la vamos a soltar porque está pequeña vean amigos va para el agua va para el agua va para el agua se fue para el agua pesca 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 amigos pesca 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 amigos pesca agarré como agarré un pescado raro no sé qué pescado es si es una palometa es pequeña ¿un qué? ¿un mije? pesca pesca amigos pesca un mije para comelo asado Héctor vean amigos pesca 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 eso es lo que me está filando ah sí eso tiene que ser lo que le está filando a mi hermano vean amigos ¿está bueno pasarlo Héctor? sí está bueno con la ayuda a sacar del anzaló vean amigos hemos sacado mijes palometas solo nos faltan los llamóes y las cachamas vean está bonito ese mije soltémoslo sí vamos a soltarlo con la condición que lo tengo más grande ajá y que no le va a decir a los otros que estamos acá a la fe se fue se fue a la palometa amigos pesca mi hermano mi hermano acaba de pescar algo grandote nos vemos ¿qué es? pesca 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 uy amigos vean mi hermano pescó una doncella grandotota vean eso buena viejo vean está muy buena la pesca amigos está buenísima uy mucho monstruo de palometa Héctor vean amigos estamos aquí en un sitio muy bonito todavía seguimos pescando oiga Héctor esa está más grande que la otra ¿cierto? vean eso amigos está más a la hora está más a la hora vean se fue subiendo ah no perdón bajando se fue para abajo con el chorro vean eso amigos si si está grande si está muy grande vean amigos si ay se soltó ahí vean la vela ahí acá patas arriba si ahí quedó plateando tienele un tarrayazo no ya ya llegó con la cabeza entre la tierra si quedó ahí ay se soltó se soltó Héctor se soltó estaba grande hermano estaba grande si bueno amigos de la pesca vean ya nos bajamos por aquí en una playa vean vamos a hacernos un caldito de palometa con ikuro mi hermano está ya arreglando va a empezar a arreglar los pescados y tiene un anzolo guindaba y arsico de un yamú pesca amigos pesca mi hermano ahí viene viejo se enredó ay se llaman ya muy viejo ahí está ahí está todavía ¿no? ahí está ahí está todavía amigos mi hermano parece que agarró algo estábamos aquí organizándolo el almuerzo ay no pero se enredó ahí viene ahí viene amigos pesca pesca atentos como una raya como una raya o será la canoa que se le está moviendo será una raya pesca amigos pesca 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 atentos estamos aquí con el suspenso porque puede ser cualquier cosa sí una raya ¿es una raya? sí ay amigos mi hermano agarró una raya grandota vean ay mucha pata raya vean amigos ya la vamos a soltar pensamos que era un yamú pero no ay yo me emocioné también me emocioné me emocioné porque es que vean ese charcón tan bueno que hay ahí vean eso vean amigos ya mi hermano le está sacando el anzuelo es una raya tuca amigos es que muchas veces la gente pesca las rayas les corta la cola y las vuelve a botar al agua esta no tenía cola entonces ya mi hermano la agarró con la mano y ya la va a liberar se va para el agua se va para el agua vean ¿no tiene cola? vean no tiene cola así ven y ya ya le cortaron la cola y ya se le sanó otra vez se fue para el agua bueno amigos vamos a ver si hacer la comida vean amigos aquí vamos a hacer la fogata Héctor ya está ya cortando unas estacas yo ya voy a arreglar el pescadito vean esa van para poner la olla Héctor fíjale estas están muy buenas ajá exactamente así va a quedar amigos de la pesca vean hemos sacado como unas 6 palometas hoy vean como unas 10 palometas hoy hemos sacado vean esta ha sido la pesquita de hoy vean vamos a hacer una buena comidita también ahorita para comer y ya para invitarle a comer a un amigo que viene ahorita allí en la playa hay unos pescadores que llevan desde hace rato pescando y les preguntamos que cuántos pescados llevan y dijeron que solamente 2 entonces nosotros les vamos a regalar esas 3 para que completen 5 de paso los vamos a saludar ¡Buenas! ¿Cuántos acogidos vecinos? 2 nomás 2 nomás parece que la vaca andura allá arriba fila pero y aquí arriba hasta lo metí en los vuelos a ver si yo le traía este detallito ¿está bien? si gracias esto de completo fue una comidita para el sudado en nosotros no fue bien allá arriba entonces le trajimos ese así como unas 10 pero esas ya vienen muertas sí pero bueno sí sí para que no se le caliente y no se le vayan a dañar se dañan aquí hay una grandejita y hay una pequeña ah no pero acá no han cogido 2 allá con las completan 5 sí oh están bonitas vea yo no pensaba que aquí las cogieran también sí claro pero es que el mejor para los metidos ahí arriba con la vuelta sí sí ahí nosotros también cogimos unas y hemos estado echando harto maíz pero ahí están alborotadas pero no 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 afilan no o sea afilan pero medio pelizcan y salen sí sí qué grande hombre un piquete pero bueno vio ajá sí bueno hasta luego vecino chao vecino ya se van bueno amigos ya después de esa pesquita intensa de palometas ya estamos arreglando las palometas Héctor se fue por allá a traer un amigo que viene a visitarnos y nosotros estamos haciendo la comida vean 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 mi hermano está cuadrando de la camareta bien bacana vean va a ir ahí asentada al barranco ahí vamos a hacer asado vamos a hacer caldito vamos a hacer sancocho de pescado bueno vean ahí están las pescas que tenemos sacamos unas palometas pero gigantes y cuando ya se vaya a ir armando la camareta les voy mostrando cómo queda justo aquí a la orilla del río vean bueno amigos vean ahí ya quedó armada la estructura de lo que va a hacer la cocina va a tener dos funciones para hacer el caldo y para asar una o dos palometas me traje madera me tengo que conseguir madera un poquito más gruesa y allá mi hermano está arreglando las palometas bueno amigos ya llegó Héctor llegó Constantino veanlo está allá vean ya prendimos la candela yo ya arreglé el pescado mi hermano hizo la camareta vean ahí está la leña vamos a hacer un caldo Héctor si vean vean amigos Héctor está poniéndole la sazón a la comida nosotros le alistamos todo la madera le arreglamos los pescados porque es que el de la sazón es el ya Héctor va a echar el pescadito al caldo vean uy ese pescadito se mira pero sabrosísimo no es para hacer algo que no caen en la olla del telas vean amigos ah si claro Héctor las picó para que de a pedacito para cada uno vean vean yo los deje de ver comiendo estos pescados oye siempre es harto pescado ¿no? ¿cuántas arreglé yo tres? y somos hijo de pucha yo creo que queda para el desayuno vean amigos si bueno amigos ya estuvo la comida vean estuvo el caldito de palometa con papita vean eso te miras pero poderoso aquí está la palometa asada vean ya se está asando por aquí están los parceros ya comiendo vean que tal quedó el caldo bueno que tal quedó muy bueno muy bueno y bueno ah listo vean amigos como aguajea el pescado ahí vean 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 Llego vean cómo va el pescado ahí vean vean amigos vean vean amigos quién sabe qué pescado será una payara bueno Constantino hágale hágale Constantino y le tocó la cuchara más bacana vean la grandota ya que reine y a mí que siempre me ha dicho bocón en la casa mi papá es un boquepato vean amigos ah está pero bueno ese caldo yuca porque yo soy costeño jajaja le gusta harto la yuca cosa así no? aquí con los últimos los últimos rayitos de sol de sol que nos quedan vean amigos hoy me voy a comer este pedacito de palometa mmm como más ese no cabe en el plato con un pedacito de yuca echarle un pedacito de yuca y le voy a echar una papa mmm que belleza vean amigos y a comer vean el pescadito como se mira sabroso ush vean me tocó la cuchara más bacana la más grandota mmm Hector muchísimas gracias le quedó muy rico el caldito vean bueno hay sin condimentos pero bueno jajaja vean amigos vean 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 eso puro natural puro natural sabroso mmm está caliente pesca amigos pesca pesca mi hermano pesca mi hermano pesca mi hermano jálala jálala que la jale Constantino jálala jálala vean amigos estamos pescando con Constantino jálala vean Constantino es la primera vez que pesca palometas palometas vean ahí la trae se fue se fue no ahí viene se fue se comió el anzuelo oh Constantino la dejó ir si jajaja amigos de la pesca estamos por aquí pescando palometas Constantino está pescando por primera vez palometas y voy a sacar una docena ajá vamos a sacar una docena y vamos a ver como le va a Constantino con las palometas y vamos a ver si podemos más tarde hacernos una buena comida quédense atentos amigos creo que sí pesca amigos pesca mi hermano pesca mi hermano acaba de agarrar una palometa pero grandota amigos vean aquí arrancando la mañana ya con ya se le ha ido una y ojalá que esta no se vaya Constantino esté pendiente con la NASA para que la agarre eso bueno amigos atentos 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene vamos a ver vamos a ver si era una de las grandes ya la vi uy está grandota está grandota pesca pesca amigos pesca uy uy vamos Constantino vamos no la vaya a dejar ir ay se metió por debajo eso de la vuelta ay pesca amigos pesca 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 ahí fue ahí fue ahí fue pesca pesca amigos vean uy está grande buena viejo mi hermano acaba de coger una palometa de las más grandotas amigos uy mucha palometa no Constantino grande falta la suya Constantino yo hasta que usted no saque por ahí unas dos o tres no quedo feliz feliz voy a quedar yo no si amigos es que siempre que uno invita a alguien a pescar pues digamos que el anhelo de uno es que esa persona saque algo cuando no sacan nada yo creo que uno queda más aburrido que la persona que vino y más si vienen desde tan lejos como Constantino bueno vamos a ver y ahorita les mostramos la palometa vean amigos esa fue la palometa que acaba de coger mi hermano está bien bonita está como de su kilo así bueno vamos a seguir pescando pesca amigos pesca de mi hermano pesca de mi hermano vamos viejo vamos uy 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 pesca 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 Constantino la NASA Constantino la NASA Constantino es el operador certificado de la NASA uy esa está re grande viejo está grandota está grandota vamos 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 Constantino ay me afiló la caña también buena pesca pesca amigos vean pesca se soltó uy estaba que se soltaba si mucha palometa amigos nos cambiamos de sitio estábamos un poquito allí más arriba ahora nos cambiamos aquí más para abajo porque no querían afilar uy se le soltó el anzuelo no fue que se reventara hasta ahora que se iba vean mucha palometa está super grandota va a echar agua en la jeta todo si vean amigos mucha palometa tan grande y bonita vean eso está bella bella ajá amigos hoy está un poco más duro el pique la verdad casi no han querido afilar llevamos como 3 horas aquí pero la pesca de palometa es así amigos toca tener paciencia 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 el cojo pesca 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 huy pesca pesca amigos queste huy es esta grande viejo pesca 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 amigos pesca 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 pesca, pesca pesca jala re duro viejo, jala duro, duro, duro bueno amigos, pesca mi hermano pesca, pesca, pesca amigos, pesca, ah, si quiere meter a la palera ah, si quiere meter a la palera pesca amigos, pesca, 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 pesca hágale viejo, hágale viejo jala re duro viejo, yo creo que este está igual de grande a las que usted sacó ahorita pesca, pesca, pesca amigos ah, se soltó, se comió el anzuelo ah, no, se soltó, se soltó ay, fue madre uy, estaba jalando de lo lindo estaba grande ay, no puede ser pesca, 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 pesca uy, una grande viejo, pesca, 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 pesca pesca, 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 pesca viejo, pesca, pesca ah, tranquilo, tranquilo, hay que ahí hundir la punta de la vara para que si no lo pase por encima del mío ahí está todavía pesca, 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 pesca amigos, pesca, 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 pesca ahí viene amigos, parece que cogió una palometa grande ah, está grandotota, grandotota uy, está re grande amigos, está pero bien grandota esa palometa va subiendo, va subiendo pesca amigos, pesca, 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 pesca y está grande porque vea como sube se vino para acá, se vino para acá, se vino para acá, se vino para acá, se vino para acá se vino para acá, se vino para acá se quiere meter a la palera pesca, 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 amigos, pesca está bonita se la va a jalar ahí, Constantino, ayuda, 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 Constantino ahí, 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 pesca, 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 pesca Lo logramos, lo logramos amigos, ya se me habían ido dos, falta solo Constantino, falta solo Constantino Bien amigos, la palometa que acaba de sacar mi hermano está bonita, bonita, bonita La saque con la caña, buena viejo, vamos a seguir amigos, vamos a seguir, vamos a seguir, Constantino falta usted nomas, solo falta Constantino Amigos, ya pescamos un rato, ahora nos vamos a ir a almorzar y les vamos a mostrar la finca donde nos estamos quedando Ya les vamos a mostrar, no quisieron afilar más, vamos a comer, vamos a descansar un rato y luego vamos a cambiar de sitio Bueno amigos, ya vamos a ir a almorzar, vean allá está la finquita, allí abajo, por allí abajo de esa loma, está el río Lo que pasa es que subimos y bajamos en el pescamóvil, ya les vamos a mostrar la finca donde nos estamos quedando Allá ya está mi hermano Vean amigos, allí al fondo se alcanza a mirar el río, es un alto lo más de bonito, corre una brisa más sabrosa Vean las gallinas, vean la casita de Héctor, y aquí es donde estamos acampados amigos, vean Buenas, ¿como está Héctor? Bien, bien ¿Verdad que estaba haciendo el almuerzo? Ya lo hice ¿Ya hizo el almuerzo Héctor? ¿Y qué hizo el almuerzo? No, esto no, vean Pasta, guada de leche, y arroz Y arroz Y esta carne frita y papá al lado Y el que quiera, vean Pescado seco amigos Pescado seco por la doble, vean Ajá, vean Aquí vean cuantas necesidades Vean amigos Es sobre todo y menos de hambre ¿Pura trompa de marrano? Sí Ajá, sí señor Pesca amigos, pesca a mi hermano, pesca a mi hermano Pesca a mi hermano, la cachama, la cachama Pesca, 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 pesca Buena viejo Pesca, 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 pesca Pesca, pesca, pesca Tranquilo, tranquilo Héctor Pesca, pesca, pesca amigos Uy, es un yamu Un yamu grandote Vean amigos, acabamos de llegar y mi hermano Uy, es un yamuzote Uy, mi hermano acaba de tirar el anzuelo y acaba de coger un yamu, pero grandísimo, grandísimo Vean eso amigos, pesca, 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 pesca Viejo, mucha pata, yamu, dios mío Pesca, pesca, pesca Uy, dios mío, buena viejo Sí Mi hermano estaba que decía que quería echar un anzuelazo ahí, que la guamera, que la guamera Ahí vea Vea, yo tenía un, por aquel día que tenía un presentimiento de este señor Vean amigos, mucho yamu tan gigante Uy, yo no alcanzé a colocar el celular para hacer el video Uy, dios mío viejo, pesca, pesca, pesca Vean amigos, mi hermano acaba de coger una pata yamu, pero ese es mucho yamuzote Es que me lastimé la lengua con el nailo, tiene una fuerza No alcancé a grabar casi amigos, porque mi hermano lo tiró y de una la afiló, no? De una Yo no veo que lo estaba amarrando con el palito Uy, mucho yamuzote amigos, lo estaba pescando con lombriz y llona, vean Vean, quedó el pedazo de lombriz Uy, buena viejo, buenísima Vean amigos, mi hermano acaba de coger ese yamu grandote con esos dos plomos re grandes Y con un pedazo de lombrichillón amigos, y lo tiró allá, vean Uy, mucho yamuzote amigos Ahí no me lo había tirado, cierto? Él llegó y lo tiró amigos, y lo vio amarrar a esa vara que está ahí, y cuando lo estaba amarrando Fua, le pega, que jalonazo Ya pesca amigos, pesca Héctor, vamos Héctor, no lo deje ir Héctor, que es como un yamu Pesca amigos, pesca Héctor, vamos Héctor, no lo deje, no lo deje Uy, no lo deje meter a la palera, Héctor, pesca, pesca Héctor, pesca Héctor ¡Ush! ¿Cómo le...? No, no, no Ahí salió Ahí salió Sí, sí, basta llegar a descolgarnos Está abajo, vamos Como le hace brincar el Nailo No, ahí está Yo creo que sí Agirlo para allá Viejo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Jálelo un poquito duro Héctor Jálelo un poquito No, no, no Sí Ah, pero ya me, ya me... Yo voy lo desenría O me tiro yo Pero ahí lo desenría Viejo, cuidado, de pronto es una raya viejo Pesca amigos, pesca, pesca Amigos, mi hermano se botó al agua Cuidado viejo que no sea una raya Amigos, mi hermano se botó para desenredar el anzuelo ¿Está grande? ¿Será una cachama? Cuidado viejo, no sea una raya Amigos, pesca, pesca, pesca Amigos, mi hermano se botó al agua para poder desenredar Uy, a esto le afiló un pescado ¿Se soltó? ¿Ahí está? ¿Qué es? ¿Lo puedo mirar? Amigos, atentos, pesca, pesca Uy, amigos, parece que cayó un pescado grande Ahí está ¿Qué pescado será viejo? ¿Es un bagre? Pesca, 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 amigos, es un bagre Cuidado, lo chusa viejo, cuidado Yo me atengo acá para que la voladora dé la vuelta allá Toca que usted le ayude a esto porque yo tengo las dos manos ocupadas Uy, mucho bagresote Héctor Cuidado, lo chusa viejo, es un bagre grandísimo Pesca, pesca, amigos, pesca Dios mío, mucho bagresote Amigos, pesca, 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 pesca Vean eso, mucho bagresote Uy, Héctor, es un bagre bonito Tiene como sus 3, 4 kilos Ya lo tengo Pesca, 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 pesca Pero grande Buena, Héctor, buena Mira, hay mucho bagresote Uy, Héctor, es un bagre re grande Héctor, lo logramos ¿Listo? Pesca, pesca, pesca Sí, buena, Héctor Buena, viejo Uy, no ¿Qué quiere decir con Héctor aquí abajo? Con ayuda, pero nos sacamos Sí, lo sacamos Yo me boté con todo y las llaves del carro antes las boté Menos mal, bien, no las botó Sí, me había pescado grande Porque era que jalaba como un tono Ay, vean, amigos, mucho bagre Tan granduti Yo le dije, Héctor Yo le dije que nos cojamos el bagre de los 8 kilos Y quedamos bien Amigos, llevamos un bagre Y un yamu grandote hoy Vean eso Este pequeño momento se llama felicidad Buena, buena, buena Amigos, por estas razones Que es bueno no talar las guameras Que hay a las orillas de los ríos En las guameras es donde se Digamos donde los pescados hacen la caza Vean, esto es una guamera Si se fijan en las partes donde hay barranco Casi no hemos pescado Porque en los barrancos casi no se amaña el pescado Vean, amigos Esta fue la pesquita Ahorita mi hermano todo mojado Porque botó al agua Buena, Héctor Buena, viejo Buena, buena Ya les voy a tomar un agotico Vean, amigos Estamos aquí en esta guamera Vamos a echar una pesquita Vean Ahí ya Mi hermano y don Héctor Lanzaron Estamos pescando con unas lombrices grandes Unas lombrices chillonas Ahorita se las enseño Yo no estoy pescando Porque la verdad Se nos quedó la caja de anzuelos Y solamente nos quedan dos anzuelos Nos queda el anzuelo que tiene Héctor Y el anzuelo que tiene Fabián Si se llegan a perder esos anzuelos Nos toca devolvernos hasta la finca Ya nos cayó la tarde Son como ya las 5 y 40 Por ahí de la tarde Vean Este atardecer tan bonito Ya nos vamos a ir para la casa Donde Héctor Vamos a ir haciendo un buen cafecito A comer Y mañana seguimos pescando Amigos A mi hermano se le enredó el anzuelo Y se acuerdan que les dije Que teníamos solamente dos anzuelos Héctor toteó el de él Y el de mi hermano Yo creo que toca toteó el ahorita Entonces ya nos vamos a descansar, amigos Amigos, ya llegamos a la finca Héctor hizo un asado de carne Hector hizo un asado de carne, 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 carne ¿Vean amigos? Carne, 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 carne Tenemos un hambre porque no hemos comido nada, amigos Que hoy salimos desde temprano a pescar Y vean Héctor hizo una pata de asado Ay viejo, yo quiero un pedacito Uy, amigos, vean eso Qué delicia ¿Vean amigos? Hoy no hemos almorzado por estar pescando No, no, Constantino Pruébala, Constantino, pruébala Vamos a dejar la cita Qué delicia Héctor Héctor lo felicito Porque va muy rica la carne Vean amigos, qué delicia Aquí en la finca Uy, qué delicia Venga, amigo Amigos, esto es lo bonito de la pesca Me lo hicieron a compartir Gracias Héctor ¿Vean eso? Vean eso amigos Qué delicia de carne Ay no, viejo No, no, no le pago Le metí más sazón Queda crocante mi p*** con la arena Vean amigos Uy, amigos Vean cómo está la carne buena Vean por aquí ya vamos a almorzar La carnecita asada Constantino le está dando de comer a la mascota Vean Está dando el morcito al pollito Vean amigos Qué delicia Vamos a comer carnecita asada Arroz, papa Ahí está el bebé de Andrés Ay, ay, ay Se va a poner a llorar Sale el heredero Porque no le dan carne ligera Pescador Débelo a la mesa El próximo pescador Cazador y pescador Vean Te va a poner a llorar Gracias por ver el video.